¿Te gustaría saber cómo enviar stickers de los carnavales de Cádiz a través de WhatsApp? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes mandar pegatinas de los carnavales de Cádiz por WhatsApp de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con toda la información, de tal manera de que si te pierdes en este vídeo que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy, pero que es muy sencillo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para enviar stickers de los carnavales de Cádiz por WhatsApp? Pues lo primero que vamos a hacer es entrar en Play Store y una vez que estemos dentro de Play Store nos iremos aquí a buscar aplicación y buscaremos la siguiente aplicación. Sticker. A ver si lo escribo bien. Sticker.ly se llama, ¿vale? Le damos aquí a buscar y nos aparecerá pues esta aplicación que yo ya la tengo instalada. Le damos aquí y bueno, me da la oportunidad de actualizarla. La voy a actualizar y antes que nada, ¿qué es Sticker.ly y para qué sirve? Pues Sticker.ly es una base de datos que es una aplicación que nos permite crear stickers personalizados para poder enviarlo a través de WhatsApp. Y de esta manera pues podremos buscar stickers o pegatinas por temáticas para poder así enviarlo a nuestros amigos a través de este cliente de mensajería. Puedes encontrar multitud de cosas, incluso por ejemplo de la temática de San Valentín. ¿Quieres enviar stickers de San Valentín? También puedes hacerlo. Vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Pero bueno, centrámonos en el tema y vamos a ver cómo lo podemos usar para enviar stickers de Canabales de Cádiz. Cabe destacar que a día de hoy hay pocos, ¿vale? Esto dependerá de las personas que vayan haciendo estos stickers. Pero seguramente a medida que nos acerquemos a esta fecha, aumentarán pues los paquetes de Canabales. Lo que tenemos que hacer, bueno, aquí esta sería la página principal donde podemos encontrar los stickers así más recomendados, etc. Y para encontrar los stickers por temáticas tendremos que darle aquí a buscar y aquí pues ponemos Carnaval de Cádiz. Y nos van a aparecer unos cuantos, de momento solo hay tres, pero hombre, podéis hacer otras búsquedas como Carnavales, Carnavales de Cádiz, etc. Máscaras, chirigotas, ustedes me entendéis. Bueno, por imaginarse que os gustan estos. Pues nada, le damos aquí al que más nos guste y aquí nos aparecerán pues un montón de stickers que podremos enviar por WhatsApp. Para poder agregarlo le damos aquí a añadir a WhatsApp. Y ahora dice, ¿quiere añadir Canabales de Cádiz a WhatsApp? Add, que es en inglés añadir. Le damos aquí y añadiendo a WhatsApp. Esperamos pacientemente. Que por cierto, está tardando un poquito más. Y bueno, aquí en esta pantalla nos dice la posibilidad de compartir este paquete de stickers. Pues nada, nos vamos de aquí y ahora nos vamos a WhatsApp. Y una vez que hayamos abierto la conversación en la cual queramos mandar las pegatinas de los Canabales de Cádiz por WhatsApp, le damos aquí al iconito de la cara sonriente. Y aquí le damos abajo a la derecha a stickers. Y aquí pues ya nos aparecerán pues los stickers estos, ¿sabes? Y podemos enviar este, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos enviar stickers personalizados de los Canabales de Cádiz a través de WhatsApp. Si no te gustan estos, bueno, pues busca otras búsquedas como por ejemplo Cádiz, Chirigota, Carnavales y os irán pareciendo los distintos paquetes. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de aplicaciones de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!